Regresó el José. José, ¿dónde vienes, güey? Güey, ¿no fuiste a comer con un chiralajas? Sí fuimos a comer, pero llegaron unos vatos de una maquila y le dieron un billete a 500 y luego él firmó. Ah, ¿nota? Nuevecito. ¿Le dieron un billete a 500? Y me dijo que va a ir a México a un concierto de dos días. ¿Y no te invitó? Nah, pues dice que se va a ir a un avión. Pues ya tienes electoral, güey. ¿Tú puedes ir a un avión ya? Sí, pues ya me tengo un picho boleto. Yo te lo picho, güey. Yo te lo picho para que te vayas al DF, güey. Güey, ¿y a qué venías, pues, güey? A que me des de dinero. ¿Cuánto quieres? Me puedo comprar cerveza. Güey, estás pisteando todos los días y eres un borracho, güey. Me quedan las de vidrio y las que dejaron abiertas, pero pues... ¿Cuánto dinero te voy a dar, pues, güey? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 4,700. Me prestas 400. Arre, hay dos, tres, güey. 400 o menos. ¿Por qué mordió el perro al vato ese? ¿Cuál? El tuyo. ¿A quién mordió? Al vato ese que lleva con gorra de noce. Pues de repente los muerde, güey. Como que no les da confianza y ataca. Así que no le hagas mucha confianza porque te puede morder un día estos. ¿Qué hacer, güey? Entonces, ¿vas a ir a comprar cerveza y vas a ir a tu casa? Dale amor, güey, cariño. Todo bien, todo bien, todo bien. Güey, ¿vas a comprar birra y vas a ir a tu casa? Ahí va a estar. Bueno, desde que llegue mi esposa y me cuida el niño, te caigo.